Llegó el domingo, y el domingo no es cualquier día, a pesar del nombre de nuestro programa, claro. Desde las 20, por psradionet.com, podremos disfrutar de un disloque radial que nos hará pasar el mejor momento. ¡Un día cualquiera! Con Osvaldo Corozaro y todo su equipo de desequilibrados, que hacen lo posible por disimular su locura, y nos brindan un rato de felicidad y buena música. ¡Un día cualquiera! Cada domingo a partir de las 20, por www.psradionet.com ¡Un día cualquiera! ¿Y usted, se lo va a perder? ¡Un día cualquiera!